Bueno, me mandaron al muere con esa cámara. Estuvo medio tétrico incluso con la música, ¿viste? No, tétrico no. Una gana de aspo y fumata a un rico. No dije nada. Hola, ¿cómo vas? Hola, Liz. Buenas, ¿cómo va? ¿Todo bien? Buenas tardes, noches. Todo bien, todo bien acá. Es verdad, tardes, noches. Acá me pusieron agua, pero está como para algo un poquito. Yo pensé que te ibas a traer, que ibas a venir con los mates, que estabas ahí y estaba ilusionada y no los veo, los mates. Yo me tomo un mate, Clara, y loca con el caballo que tengo acá. Lo tengo, pero no me dejaron. ¡No! Palito, pero en la producción. Bueno, presentamelo al chico que está acá. Bueno, algunos que ven este programa ya conocen a Gonza, pero si no lo presentamos de nuevo. Gonza Valverde, parte de la Asamblea de Ciencias Sexuales acá de Córdoba y también de ACT UP Argentina. Gracias por venir. Y bueno, estábamos con la Tani diciendo, che, viene la marcha del orgullo y aquí me vamos a invitar y le vamos a invitar a Gonza, obviamente. Si no, ¿con quién más? Pero antes de pasar específicamente a lo de la marcha del orgullo, algo de lo que veníamos pensando en charlar un poco era que nos comente sobre la cuestión del presupuesto 2025 y sobre el recorte que se le está haciendo a los programas para la prevención y para la cura también del VIH. Sí, primero gracias por la invitación. Me cambio el eje, me encanta. Bueno, entonces habla de lo que quieras. El programa 22 del presupuesto 2025 plantea una reducción del 76% en lo que es toda la respuesta al VIH, hepatitis virales, tuberculosis e ITS. Este 76% es en términos de dólares en relación con el presupuesto 2023. Es una reducción muy fuerte para tener una referencia hasta el presupuesto 2023, que es el último aprobado, que se extendió un año. El presupuesto del Ministerio de Salud destinado al VIH era del 4,8 o 4,9% y ahora baja al 0,9%. Criminal. Dicen, quienes entienden más de números que yo, decían y señalaban de cómo el 80% del presupuesto de ese programa en particular es destinado a tratamientos para el VIH, porque se compra en términos de dólares, por los grandes laboratorios farmacológicos, porque no hay producción nacional de medicamentos. Entonces, una reducción de tal magnitud va a impactar directamente en el tratamiento de las personas que vivimos con VIH, lo cual es problemático. Ya venimos de un año de faltantes, ya venimos de un año donde no entregan preservativos, donde no hay políticas públicas, donde es reducción, ajuste, 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 y vamos a un ajuste aún más brutal. Pero lo que charlaba y discutía con muchos activistas es decir, bueno, podemos conseguir un par de viajas más, hay que ver qué pasa con el proyecto. Hay quienes dicen, y para mí con justa razón, que el gobierno se va a jugar a estirar el presupuesto 2023 por un año más, lo que también va a implicar ajuste, pero que más allá de lo que se suma, se resta, se saque o no, nos hacen competir para ver de dónde sacan un poco más, a dónde ponen un poco menos, encima de eso... Es un poco la discusión perversa que está teniendo el gobierno con todos los sectores que estamos demandando. Por ejemplo, los estudiantes nos dijeron lo mismo, bueno, si les damos presupuesto, lo vamos a recortar de otro lado. Y por eso discutía con algunos activistas, decir, bueno, más allá de este programa 22, hay un ajuste terrible en toda magnitud. Y ahí es cuando tenemos que sumarnos con el movimiento estudiantil, con el movimiento de trabajadores de la salud, de paso un saludo para los trabajadores y usuarios del Hospital Posadas, del Garrahan, que vienen luchando y resistiendo, como resistió Laura Bonaparte, contra el cierre, contra despidos y contra el ajuste. Entonces, salud y educación tienen que ser una misma lucha y el presupuesto 2025 tiene que ser rechazado de lleno, así como el ajuste y seguir luchando contra este gobierno. Sí, es como que si lo que ellos intentaran hacer, quitándote todo el tipo de ayudas o, bueno, de aportes del Estado, de qué sé yo, y hay más también incluso en términos discursivos, es como un salve si quien pueda por mil, pero me encanta que respondamos haciendo todo lo contrario a lo que ellos quieren. Claro, y más pensando que una persona para comprar su propia medicación sale carísimo, o sea, no hay forma. Recién estaban hablando de los alquileres, imagíname, además de eso, tener que pagar la propia medicación es una locura. Pero no solo eso, porque para mí la lógica es, bueno, que se hagan cargo las provincias entonces, que la provincia de Córdoba, que la provincia de Tal, compre la medicación y compre todos los insumos. Y la provincia, en vez de destinar presupuesto para campañas públicas, para promover la salud, promover la prevención sobre todo. Un amigo me decía, bueno, pero esto va a impactar en la prevención, va a haber un aumento de infecciones, porque hay gente que no accede al tratamiento, porque hay gente que no puede estar indetectable en lo que hace intransmisible. Porque comprar preservativo es una decisión, o sea, es muy... Y además hay una profilaxis pre-exposición y una profilaxis post-exposición para prevenir la transmisión del VIH, que también queda desfinanciada. Sí, sí. Entonces se sobrecarga a las provincias, y las provincias no van a dar abasto, o algunas van a comprar, qué sé yo, pero la responsabilidad y el rol del Estado Nacional, que lo dictan muchas leyes y normativas, está como lavándose las manos. Mal. Y es brutal. Y este va a ser uno de los puntos por lo cual estamos movilizándonos y vamos a estar en la marcha del orgullo. Claro. Ya el 2, el sábado pasado creo que fue, no, la anterior, fue la marcha del orgullo de Buenos Aires, y muchos compañeros ahí llevaron esto. E incluso el martes de la semana pasada, no, la anterior creo que fue, hubo una reunión en la Cámara de Diputados, donde discutieron este tema dentro del presupuesto con una acción afuera de la Cámara de Diputados, y estamos viendo cómo sigue para el primero de diciembre, el día de respuesta al VIH, hacer alguna acción también acá en Córdoba, en distintas provincias, y buscar sobre todo la solidaridad, la unidad y decir, bueno, nos enfrentamos al presupuesto, nos enfrentamos al ajuste y a los cómplices del Gobierno Nacional, entonces cómo movilizarnos, recordando que no hace falta vivir con VIH para luchar en defensa de la salud sexual, en defensa de la salud y la educación. Sí, porque esto es luchar por prevención, es luchar por todo de conjunto. Sí, yo decía que te cambié el eje, pero tampoco tanto, porque bueno, es una de las consignas, es una de las consignas que al menos se van a estar levantando en la marcha del sábado, que son muchísimas, porque es realmente un montón lo que está pasando, pero bueno, te quería preguntar también eso, cómo vienen preparando la marcha del orgullo. Y complicado, porque ya es un fin de año complicado, fue muchas luchas, también somos estudiantes universitarios, entonces también... Claro, tú estás en la Asamblea de Comunicación también. Exactamente. Entonces venimos de todo un proceso de movilización, incluso desde la Asamblea de Disciencias Sexuales, antes también de estar marchando contra el Gobierno, contra la Ley Base, contra el DNU... Sí, movidito de ahí, ¿verdad? La Asamblea. Por el paro nacional, entonces estar ahí movilizándonos, llegamos a esta marcha con algunas ideas e intervenciones que vamos a estar haciendo, principalmente una que mide como 1,60m, 1,80m, con la cara de Miley y de Yarsola. Ampliaremos, próximamente. Sí. Ah, lo dijiste. Bueno, pero la van a poder ver y fotografiar ese día, también otras intervenciones tomando el tema del ajuste en VIH, muchos activistas vamos a llevar un lazo negro en la Marcha del Orgullo, por el ajuste en salud, y así muchas intervenciones, perfos, carteles, muchos dicen, bueno, hay quienes dicen es muy politizada la marcha. Muy, muy politizada. Es una Marcha del Orgullo, nació politizada, es politizada porque ellos hacen política contra nosotros, contra nuestros derechos, contra nuestras conquistas, y con discursos de odio que venimos escuchando todo el año. Entonces, contra esos discursos que después se concretizan, o se hacen material en el triple lesbicidio de Barracas, y en muchos hechos de asesinatos y violencia en todo el país, es necesario estar en las calles, movilizarnos, entendiendo que tenemos un enemigo en común que es Miley, pero entendiendo también que no podemos terminar acordando con algún sector, con un gobierno como el de Char Llora, que se lava la cara, que hace actos demagógicos, o pone una bandera del orgullo, pero no implementa políticas concretas que cambien la vida real de todos. Recién que hablaban de esto de los alquileres, y yo pensaba mientras los escuchaba, de lo difícil que es para una persona trans alquilar, lo difícil que es para una disidencia sexual conseguir un alquiler, conseguir los garantes, cuando la mayoría estamos trabajando no registrados, o muchos se dedican al trabajo sexual, es complicado acceder. ¿Y de qué trabajas? ¿Cómo te explico? Claro, y encima hay algunas inmobiliarias o administraciones de departamentos que ponen códigos morales, donde ven una pareja homosexual o una persona trans y directamente dicen, no, no te voy a alquilar a vos. Conozco muchas amigas trans que tuvieron esos problemas para alquilar porque les decían que no, que al ser trans no la alquilaban. Entonces es un tema como... Dirigido por dinosaurios. Las disidencias sexuales accedemos al derecho a la vivienda y es un tema como accedemos al trabajo, por eso la ley integral trans, por eso el cupo, y la defensa del cupo laboral trans, por eso el trabajo digno, con derechos, para todes. Sí, 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 claramente la marcha del orgullo es, o por lo menos el sector que más reivindica de todo el aspecto de la vida, porque hay también actores que lo toman más como solo eso, como más despolitizado, pero quienes en carne propia todo el tiempo estás viviendo la precarización, no solamente la discriminación, sino como todo el tiempo, además de que la vida está difícil, se ponen un montón de palos en la rueda más. Obviamente que la marcha del orgullo es una marcha por todo lo que necesitamos y está buenísimo que eso también hace que se incluyan otros sectores porque son sus propias, son consignas de todos, digamos, ¿no? Sí, es que hay una onda también quizás de algún sector centralmente de la derecha que es hablar de la diversidad sexual o sexogenérica como, bueno, una minoría que es ajena a la realidad de las mayorías trabajadoras, etc., como que son agendas de minorías y es como loco, pero no hay que explicar que las personas gays, lesbianas, travestis, son parte de la sociedad que labura, que estudia, que alquila, entonces por ahí se intentan separar esas agendas y no hay tal separación, digamos. Incluso muchas veces está eso y lo escuché bastante este último tiempo, esto de, bueno, son minorías. Eso grabó y fue también, lo dije, fue grabó y también. Que son cosas de minorías y en términos de sexualidad ya lo respondió Kinsey en 1950, no hay mayorías y minorías en la sexualidad porque todos experimentamos distintas experiencias o prácticas sexuales, entonces no se puede hablar socialmente y tampoco para hablar de derechos humanos. Los derechos humanos básicos son para cualquier persona, no importa la cantidad en términos numéricos y si lo querés poner en términos numéricos para hablar de mayoría y minoría, también hay que tener en cuenta que una norma, una cis-heteronorma que regimenta toda la vida desde que nacemos y nos catalogan como nenes o nenas, que desde que nacemos nos dicen el azul para los nenes, el rosa para las nenas, las disidencias sexuales vienen a cuestionar todo eso y la gente muy aliada a mi ley, al estilo Laje, dice hacen ideología de género, como si ellos no hicieran ideología de género, como si en el primario y en el secundario no nos estuvieran imponiendo una ideología de género que es heterosexual, que es cisexual, entonces todo eso hay que seguirlo discutiendo y lo vamos a seguir discutiendo mientras también estamos planteando de qué pasa con nuestras condiciones económicas, con el acceso al trabajo, con lo que cuesta llegar a fin de mes, con los alquileres, que esto ningún gobierno lo cambió, entonces por eso seguir movilizándonos y seguir confiando sobre todo en la autoorganización, porque la marcha del orgullo del sábado es organizada por un sector de las disidencias sexuales que ni siquiera sabemos quiénes son, porque todavía no lo sabemos, pero hacen reuniones a puertas cerradas la comisión organizadora de la marcha del orgullo, lo cual llama mucho la atención. La asamblea de disidencias sexuales siempre funcionó con reuniones abiertas, cualquier persona podía acercarse, plantear lo que quisiera y desarrollar determinadas actividades que fuimos haciendo a lo largo del año. Claro, y centralmente someter a debate la política, ¿no? Porque en eso de reunirse a puertas cerradas es cuando deciden, bueno eso, lavarle la cara a determinados sectores o no hablar de ciertos temas o definir consignas. Hace poco, bueno, los otros días tuvimos un plenario de Pan y Rosas donde nos acordábamos que la marcha del orgullo pasada estuvo llena de la consigna, algo de dame masa, o sea, se van tomando esas definiciones quizás, que si se tuvieran que poner en debate, bueno, quizás no sería así. Hay algo ahí en no permitir el acceso a distintos sectores que es para no cuestionar a sus representantes como, por ejemplo, Char llora y demás. Totalmente. Y no solo eso, sino no buscar organizar a las disidencias sexuales, no buscar un espacio donde podamos organizarnos, debatir, decidir democráticamente y salir a luchar para que no sea una marcha una vez al año, sino estar siempre en las calles. Entonces hay mucha gente que prefiere la mesa chica con gobiernos de turno, que pueden tener más o menos diálogo, pero en la mesa chica no se va a resolver cuando detrás viene el ajuste, cuando detrás viene el pacto que tiene Char llora con mi ley, y las organizaciones, muchas o la mayoría de las organizaciones de la comisión de la marcha del orgullo, son afines al gobierno de Char llora, hay que decirlo, y un gobierno que también viene ajustando, que tampoco implementa la educación sexual integral. En el plenario estaban muchas docentes, que por suerte UPC Capital estará en la marcha del orgullo, y yo digo que lindo, que bueno, y esperamos que más gremios y más sindicatos también puedan estar, pero las compañías de UPC planteaban esto de, ¿cómo necesitamos hoy defender la educación sexual integral? ¿Cuándo se le da más poder a las iglesias? Cuando hay ataques, como el de Villaruel, que se puso a cuestionar la ESI, o por ejemplo en Buenos Aires, que hubo un ataque a libros que se dan en las escuelas porque teóricamente tenían contenido sexual, y cuando en realidad, digamos, estamos hablando de literatura. Yo porque quería decir, pensando en eso, de cómo la necesidad, yo veo que los jóvenes y también la gente más chica, o sea, como que hay una apertura a hablar también porque la realidad te lleva a, si no hablas temorismo, pero a hablar mucho más de lo que sentimos, de naturalizar otro tipo de sexualidades, o sea, como que naturalmente, también por las conquistas de los movimientos de licencias, etc., hay un sector enorme que naturaliza las diferentes formas de autopercibirse, y es como si quisieran todo el tiempo ir en, no sé, meternos culpa, meternos criminalización a algo que está avanzando en la sociedad, y nada, la ESI es fundamental, no solamente en términos de la autopercepción, sino de, el otro día hablaban de esto para los nenes chiquitos, de poder poner límites dentro de lo que se puede también en los acosos, los abusos en los mismos espacios familiares que son los que más son, no sé, como que es enorme el espacio, no nos queda mucho tiempo, pero estaría bueno hacer una DSI alguna vez, para pensar también incluso las grandes ramas que existen en la percepción de la sexualidad y la identidad que también está muy bueno. Y eso no puede entenderse, esa cierta liberación que hay en la juventud, no puede entenderse sin los años de lucha que conquistamos el matrimonio igualitario, la ley de identidad de género, sin esas movilizaciones en las calles que hizo que se visibilice, un montón de identidades, un montón de sexualidades. Y la apropiación en la vida también, digamos. Exactamente, lo que preocupa es que mientras eso avanza, mientras avanza el poder de organización y movilización, también surgen estos sectores antiderechos con mucho más odio que antes, con un discurso y discursos de odio que se leen en Twitter fácilmente contra personas trans en particular, bajo cierto biologicismo, idea biológica de que, bueno, pero somos hombres o mujeres. La biología nos divide en dos. Y uno dice, no, la biología es mucho más amplia. Incluso dentro de sus mismos argumentos, una persona intersex va a decir, a ver, nacen un montón de personas intersex a nivel mundial que no están dentro de la categoría hombres y mujeres. Como pasó con Iman Khalif en los Juegos Olímpicos, de, bueno, las hormonas que tiene una persona, pero quieren hacernos creer que la biología es destino, cuando ya lo dijo Simone de Beauvoir, no es destino. Y que cada uno elige qué quiere ser y cómo quiere ser y cómo ejercer su libertad y su sexualidad. Y ahí es cuando decimos, nos reapropiamos de la palabra, no pueden quedarse con esa palabra libertad, porque es de las disidencias sexuales de hace años. Y la marcha del orgullo viene también a empezar a cuestionar eso y a decir, bueno, vamos a salir a celebrar, a festejar, con la fiesta, pero con el orgullo. Y yo creo, sobre todo, con el contenido de decir, venimos con mucha bronca, con mucho odio, con mucha tristeza, pero hay que convertir esa tristeza en fuerza, en organización, en confiar en nuestras fuerzas, en que se puede enfrentar este gobierno y que lo podemos hacer en unidad. Y ahí es donde decía, bueno, qué difícil es a veces, porque uno dice, bueno, voy a una marcha universitaria y voy a apoyar porque es necesario defender la universidad pública, o voy a una marcha de trabajadores, por más que no estén en ese sector, o de jubilades, por más que no sea jubilada. Pero con las marchas del 8M, por ejemplo, o la marcha del orgullo, en la comunidad cis heterosexual pasa que no se suma tanto. Y yo decía, bueno, no hace falta tener una credencial o ser LGTB para ir a una marcha del orgullo. Hay que ir, hay que estar, porque las consignas, la preocupación política por el odio y la bronca a la discriminación y la violencia, y para que realmente todos podamos vivir libremente nuestras sexualidades, hay que estar juntos, unidas. Y ahí es cuando la presencia de organizaciones, sindicatos, federaciones universitarias, la Asamblea de Interfacultades, y todos los sectores se vuelve más urgente, más necesaria. Así que... Sí, es que también además de tener... O sea, hay un aspecto que es importante, que es tener la libertad de decir quiénes queremos ser, cómo queremos ser, y también la libertad de organizarnos como queremos. Creo que hay una conclusión que sacamos después de todo el conflicto universitario, que es la fuerza y la potencia que tenemos cuando eso, podemos autoorganizarnos, tomar decisiones de manera democrática, y decir cómo pelear, ¿no? Porque ahí también surgen muchos debates que nos fortalecen. Así que eso, bueno, tenemos que cerrar el programa. Sí, nos dijeron hace rato que no. Mucho más. Porque el problema es que vienen unos chicos después de nosotros, los compañeros de Rosario. Ahora estamos ahí como, ah. No, yo antes, varias cosas que me olvidé nomás, de que nosotros queríamos hacer una relación entre lo que aprendemos en términos académicos con la Clari, pero que al principio fue medio raro, entonces no lo dijimos, de como este año no solo aprendimos en términos académicos, sino que aprendimos mucho sobre la lucha, sobre nuestros compañeros, sobre organizarnos, y lo seguimos haciendo. Y después nombrar que sigue el conflicto petroquímico, estuvieron, hicieron un plenario, fueron al Ministerio de Trabajo, van a hacer un festival el 22, así que nada, que seamos atentos a eso, que estamos acá bancándolas. Bancando. Gracias, Juan. Saluda. Gracias a ustedes. Nos vemos el sábado. Sí, decilo, decilo, decilo. Arroba asamblea de disidencias sexuales en Instagram, vamos a estar subiendo un montón de historias, publicaciones, la convocatoria, y nos veremos el sábado a las 4 de la tarde, desde el Parque de las Heras, 5 o 6 de la tarde, a ir como cada uno se siente, vestido como cada uno lo siente, porque algo que jode mucho la moral conservadora es vernos vestidos como realmente... Un escándalo. Queremos. Hermoso. Así que desfile, corte de ruta y... Vos vas a decir lo que nos olvidás. Amo ese de desfile y corte de ruta, es como... Sí, sí, sí. Corte de ruta y pasarela. Corte de ruta y pasarela, me encanta. Me encanta.